Se va a preparar la yugona Pa' dar comienzo a la obra Se va a preparar la yugona Pa' dar comienzo a la obra Si ya bota, furulele En prenda, beca, veosile Si ya bota, furulele En prenda, beca, veosile Podrara se pone el día Pa' saludar a papá Un gallo, coco y maíz De tambor y atasona Un gallo, coco y maíz De tambor y atasona Un gallo, coco y maíz Un gallo, coco y maíz Se ha preparado la yugona Pa' dar comienzo a la obra Se ha preparado la yugona Pa' dar comienzo a la obra Suilla, bota, furulele Enfrenta, beca de auxilio Suilla, bota, furulele Enfrenta, beca de auxilio Podrara se pone el día Pa' saludar a papá Un gallo, coco y maíz Que tampoco ya está sola Un gallo, coco y maíz Que tampoco ya está sola Para las mujeres Pa' la ropa, coco y maíz Pa' la ropa, coco y maíz Pa' la ropa, coco y maíz Oba y chéry Oba y chéry Oba y chéry Oba y chéry ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!